Es un tema que le compete estrictamente a los juzgados, ¿verdad?, el revisar, el juzgar y por supuesto que, como ha dicho en varias ocasiones, la gobernadora, pues ni perdón ni olvido, a quien actuó mal al frente de su responsabilidad, de su cargo y se le compruebe, por supuesto, pues tiene que pagarlo con los medios, ahora sí que la misma ley señala, en este caso pues es con cárcel, ¿verdad? Así que bueno, pues estaremos atentos de estas audiencias y de la determinación que haga la jueza. Sigue asegurando la gente en redes sociales que la gobernadora...